A unos días del show de The Rolling Stones en México, hacemos un recuento de su recorrido por Latinoamérica, donde Mick, Kit, Charlie y Ronnie hicieron emotivas paradas en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Perú y Colombia, antes de llegar a nuestro país para ofrecer dos shows y concluir el Olé Tour en un legendario concierto en la ciudad deportiva de La Habana, Cuba. Chile La primera parada del Tour fue el 3 de febrero en la ciudad de Santiago, tierra que no visitaban hace 21 años. El show se llevó a cabo en el Estadio Nacional que registró una entrada de 55.000 espectadores. Para este concierto, la banda telonera fue Los Tres. Sin embargo, la visita a Chile no fue solo música, pues la agrupación situó a sus seguidores a través de sus redes sociales a acompañarlos en una sesión fotográfica en las afueras del Estadio Nacional. 300 fanáticos acudieron a la cita y fue en ese lugar donde se grabó el video promocional de la gira. Argentina La segunda parada del Tour Olé fue en Buenos Aires, donde los Stones ofrecieron tres conciertos en el Estadio Único de La Plata. Al igual que en Chile, la agrupación inglesa no visitaba Argentina desde 1995. Durante su estancia en territorio argentino, sus satánicas majestades aprovecharon el tiempo para recorrer la ciudad y divertirse. Por ejemplo, Mick Jagger y Ron Wood fueron vistos en un concierto de Charlie García. La agrupación se reunió en privado con el presidente, Mauricio Macri, y de manera personal, Jagger disfrutó de las calles del barrio de Palermo y compartió algunas fotos en su cuenta de Instagram. Uruguay La tercera parada de los Rolling Stones en Latinoamérica ocurrió en Montevideo, donde complacieron a 55.000 fanáticos uruguayos que abarrotaron el Estadio Centenario el 16 de febrero pasado, en un concierto que, de acuerdo a los organizadores, requirió de una logística sin precedentes en la historia de los espectáculos musicales en el país sudamericano. Mick Jagger aprovechó su estancia en Uruguay para visitar al músico Rubén Rada. El encuentro quedó inmortalizado con una versión en candombe de Satisfaction. Brasil La última presentación que tuvieron los Rolling Stones en Brasil fue el legendario concierto gratuito que se llevó a cabo en la playa Copacabana en el año 2006, el cual congregó a 1.3 millones de espectadores y requirió de 5 millones de euros en inversión para su realización. Diez años después, los Stones volvieron a tierras cariocas para ofrecer tres conciertos, eligiendo Río de Janeiro, Sao Paulo y Porto Alegre como ciudad de sede de estos shows. Nuevamente, la logística para las presentaciones requirió de ampliación de horario en el sistema de transporte público para trasladar a los miles de fanáticos que acudieron a disfrutar de la música de Jagger y compañía. Perú La ciudad de Lima fue la quinta parada de los Stones en Latinoamérica. El concierto que se llevó a cabo en el Estadio Monumental el 6 de marzo pasado fue el primero que ofreció la agrupación en la capital peruana y la expectación que generó en sus seguidores limeños fue impresionante. En esta ciudad hicieron uso del servicio de video streaming Periscope para compartir con sus fanáticos alrededor del orbe lo que ocurrió durante su presentación en Lima. Además, los Stones cenaron en el restaurante Astrid y Gastón, así como en el central. Colombia La última parada, previo a los dos conciertos en la Ciudad de México y el de Cuba, ocurrió en la ciudad de Bogotá, donde la noche del 10 de marzo 60.000 personas abarrotaron el estadio El Campín para ser testigos del primer concierto de The Rolling Stones en Colombia. La sorpresa de la noche ocurrió cuando Mick Jagger invitó a Juanes al escenario para que fuera parte de la canción Beast of Burden, oportunidad que el guitarrista aprovechó para lucirse ante sus satánicas majestades. Hacia el camino, hasta el momento, de The Rolling Stones por Latinoamérica. En México, los boletos para las dos presentaciones que ofrecerán en el Foro Sol se encuentran agotados. Por otro lado, los fanáticos cubanos ya esperan con ansias a la banda de rock más grande del mundo, pues se presentarán de manera gratuita en la ciudad deportiva de La Habana. Con información de Orlando Oliveros, Notimex.